Le damos la bienvenida a la abogada Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Solanda, muy buen día. Bienvenida a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier, y muchísimas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Cuéntenos, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 53 funcionarios a día de hoy, en solo cuatro meses, entre ellos 25 jueces en varias provincias del país, pero Guayaquil, Manaví, Guayas, Manaví y Pichincha tienen el mayor número de magistrados desvinculados. Esto además, Solanda, ocasiona que las causas penales se retrasen. Cuéntenos al respecto. A ver, sí, la labor del Consejo de la Judicatura está realizándose con rigurosidad, con el ánimo de que no existan en la función judicial operadores de justicia que desvirtúen la razón de ser jueces, ¿no? Jueces, juezas, porque esa labor implica inclusive el cumplimiento de estándares mucho más elevados de cualquier ciudadano. El ser juez es una tarea en la que básicamente se tiene que irradiar el respeto y confianza de la ciudadanía. Por lo tanto, no puede estar en la función judicial quien está relacionado con actos de delincuencia organizada, con actos de otro tipo de irregularidades complejas que incluso pueden, entran en los andaribeles de lo penal. Entonces, el deber del Consejo de la Judicatura allí es tomar los correctivos del caso, como efectivamente lo ha hecho, bajo el impulso de esta política que, cuando yo ingresé en febrero del año presente del dos mil veinticuatro, he venido indicando que tiene que ser firme, porque hay que dar un mensaje de que no se tienen que tolerar las inconductas en función judicial. Ahora, estimada Solenda. Ahora, que eso tiene una consecuencia. Tenemos menos jueces, es verdad, y no tenemos de dónde elegir nuevos jueces, pero la ciudadanía no puede decir, porque, digamos, no destituya a quien incurre en inconductas, a quien incurre en faltas disciplinarias gravísimas, no los destituya porque necesitamos que sigan actuando. Eso sería una sin razón, porque entonces, ¿qué calidad de justicia vamos a entregarle a los ciudadanos? Así que, efectivamente, hay menos jueces, pero a la par estamos haciendo el concurso que la ley obliga para que, una vez concluido, podamos dotar de jueces a las unidades judiciales, ¿no? Bien, estimada Solenda. Ahora, la provincia del Guayas, ¿no?, es, si no, una de las más afectadas, con quince magistrados destituidos como consecuencia de estos procesos penales, ¿no? Lo estamos mencionando, lo estamos dialogando a la hora, se retrasan, porque las audiencias deben suspenderse debido a que no hay jueces que asuman estos casos y solo a veces se consiguen soluciones temporales. ¿Eso, hasta cuándo va a poder darse de esta manera, ¿no?, para provincias como la nuestra, en la que usted lo ha mencionado, ¿no?, el crimen organizado o varias negligencias son plato de cada día? El concurso para tener los bancos elegibles de donde tenemos que seleccionar a los jueces y juezas está previsto que concluya en diciembre de este año y a más tardar en enero del año 2025. Por lo tanto, este déficit de jueces, que es una responsabilidad de las administraciones anteriores que no hicieron los concursos, podrá ser superado en el momento que concluya este concurso que lo tenemos en marcha. La otra provincia con problemas similares también es Manaví. Fueron destituidos allí tres jueces, ¿no? Además, un fiscal, cuatro trabajadores judiciales. Esto todo, cifras oficiales, ¿no? Según el informe de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, también destaca irregularidades, Solanda, ¿no?, porque hay otros 36 funcionarios que aún están en funciones a pesar de que debieron ser destituidos por negligencia y error inexcusable. Treinta y uno de ellos jueces y cinco fiscales. ¿Qué, cómo puede la ciudadanía esperar que realmente haya una depuración y cuáles son las garantías para ello, Solanda? Mire, este hecho que se ha detectado dentro de la función judicial que habiendo declaratorias jurisdiccionales previas, se hicieron los procedimientos que correspondían y hubieron directores provinciales que se aprobaron funciones, es un tema que el Consejo de la Judicatura haya dispuesto que se revise porque ahí inclusive hay jueces que tienen una declaratoria emitida por la Corte Constitucional y han burlado la decisión de la Corte Constitucional, también de decisiones de la Corte Nacional de Justicia, y esas son las características que no deben ser, repito, toleradas. Allí hay una inconducta, al menos de los directores provinciales se está avanzando ya en sumarios, ¿no?, que tienen que ellos defenderse porque eso es lo que establece la ley, se abre un sumario y luego se tiene que demostrar estos hechos previamente a tomar una decisión. Pero el tema es que este Consejo de la Judicatura está abriendo esa información que antes era secreta, ¿no?, manejada de manera reservada, porque la reserva es el mejor amigo de los hechos alejados a la ley, de los hechos que están relacionados con la corrupción, la falta de transparencia, y yo creo que nosotros estamos en ese sentido actuando de manera correcta con el ánimo de coadyuvar a que la función judicial restituya el valor que debe tener a partir de las actuaciones y de lo que hablan los jueces y juezas que son sus fallos, ¿no? Entonces, esa es la intención del Plano del Consejo de la Judicatura. Usted ha dicho con anterioridad, abogada Goyes, ¿no?, que directores provinciales de administraciones anteriores con declaraciones jurisdiccionales previas dictadas por la Corte Constitucional, por la Corte Nacional de Justicia, por la Corte por jueces de la Corte Provincial o Provinciales, también se han iniciado procesos y se los ha archivado sin poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y aquí subrayo nuevamente el tema de depurar y garantizar también el sistema judicial, abogada. Claro, estos hechos no son, digamos, no se ha seguido el procedimiento que correspondía y por ello la discusión en este momento es si se declara la nulidad o se investiga si estas actuaciones incurren en otro tipo de faltas, ¿no? Vale decir que del informe que usted está haciendo referencia podrá observar que 16 de los operadores de justicia que han sido destituidos están relacionados con los casos metástasis y purga. Los demás 37 casos, en cambio, están relacionados con otros temas como abusos de garantías jurisdiccionales porque hubieron jueces que, con pleno conocimiento de los estándares que tiene la Corte Constitucional sobre competencia territorial en garantías jurisdiccionales, asumieron competencia de causas que nunca debieron conocerlas y tomaron decisiones o cometieron abusos como convertir una acción de protección en un habeas data o en un habeas data, en un habeas corpus, o sea, situaciones realmente inadmisibles en derecho que hacen que sea súper notorio y visible que había una intención de favorecer a alguien porque hay un abuso evidente, ¿no? Hay un tratamiento irregular totalmente al margen de la ley por parte de estos jueces y juezas. La Corte Constitucional ha dicho, por ejemplo, que el habeas corpus no puede ser una herramienta que se utilice y menos las medidas cautelares o las acciones de protección para poner en libertad a operadores de justicia, a jueces, perdón, a personas que están ya sentenciadas por otros operadores de justicia, por otros jueces y juezas porque las garantías jurisdiccionales no pueden interceder, no tienen lugar sobre actuaciones judiciales. Entonces, con esa claridad han habido juzgadores que han actuado justamente en contra de todas esas determinaciones que son el margen de la legalidad y de tal manera que lo que corresponde es separarlos de la función judicial. Esa labor lo que nosotros aspiramos es que le quede muy claro como mensaje porque ese es el sentido del control disciplinario, separar al mal funcionario y dejar un mensaje al resto de que no pueden abusar. Nosotros con esto lo que buscamos es parar esas actuaciones que se han hecho de manera abusiva e inclusive rayando en lo que podría ser investigado hasta en el ámbito penal como prevaricato de parte de algunos jueces y juezas. Nosotros con esto esperamos coadyuvar a que toda la función judicial, los buenos jueces y juezas que existen, pues, digamos, se conviertan ellos en los principales vigilantes del cumplimiento de la legalidad. Solanda, y todo esto en medio de lo de la Asamblea, que resolvió hace pocos días el juicio político contra el ex vocal del Consejo de la Judicatura, su colega, Javier Muñoz, quien además ya fue sentenciado a nueve meses de prisión por delito de obstrucción de justicia, pero también la Asamblea, ¿no?, ha decidido avanzar con el enjuiciamiento en contra de Wilban Terán, expresidente de la Judicatura y también contra la vocal Maribel Barreno. Sí, conocemos ya de la destitución de Javier Muñoz por parte de la Asamblea Nacional, ha sido censurado, eso lo retira del mundo de lo público durante dos años, es lo que dice la Constitución y la ley, pero también creo que hay que considerar que el hecho de que tiene una sentencia condenatoria penal también le impide volver a estar en la función judicial, ¿no? Yo creo que esos son los resguardos que tiene la normativa con el objeto de que quienes no han actuado en el marco de lo legal, pues no puedan, no puedan, se les restrinja su ejercicio de tal manera que eso se constituya en una elección ejemplificadora para que no vuelvan a cometer inconductas, ¿no? Ahora, Solanda, Dunia Martínez ya fue designada como presidenta del Consejo de la Judicatura, ¿esto qué significa para el organismo? Bueno, significa, yo conozco que está convocado para el día de mañana en la Asamblea Nacional a hacerle la posesión, con la posesión se cierra el ciclo de lo que establece la Constitución y la ley en el sentido de que el Consejo de Participación es el órgano competente para hacer la designación, pero la Asamblea Nacional tiene que posesionar a partir de ese momento una, un, un funcionario público del primer nivel de las funciones puede actuar. por lo tanto, dado que está esa convocatoria, yo entendía que estaba legalmente realizada esa designación, pero también he leído una noticia en donde dice que el Consejo de Participación, no sé hasta qué punto eso sea realidad, solamente he visto una nota en los medios digitales que algunos de los consejeros de Participación Ciudadana estarían pidiendo la reconsideración de la votación de esa designación. Entonces, pues, yo me quedo con lo de la convocatoria de la Asamblea a la posesión y si existe algún otro incidente que dé un giro a esto, pues tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Bien, y también nos quedaremos con esa propuesta de Dunia Martínez, de integridad institucional, de transparencia, por supuesto, también de independencia judicial. Estaremos atentos para ver cómo se da esta situación en medio de esta crisis judicial también en nuestro país. Muchas gracias, Solanda, por la entrevista. Dada la invitación a una próxima ocasión. A usted, muchísimas gracias por la entrevista. Hemos estado con la abogada Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando, entre otros temas, la destitución de varios funcionarios de este organismo estatal. ¿Señor del Consejo